... Seguimos compartiendo la mañana del 11, 11 de la mañana con 43 minutos, ya estamos próximos al mediodía de este lunes 24 de diciembre, un día muy especial, con mucho movimiento, mucha actividad, y también para escuchar y hablar de deportes, por eso nos acompaña Gustavo Rodríguez. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Un placer, como siempre, compartir contigo, con los compañeros, en un día muy especial, tú lo decías, donde la comunicación permanente con los amigos, con la gente que te está llamando, aquellos que tenemos contacto, en lo laboral o simplemente la vida, que te va presentando distintas oportunidades y distintos conocidos, y bueno, un abrazo grande para todos. Lo otro es que el 31 y el primero vamos a hacer un repaso en Canal 11 de todo lo que fue el año deportivo, de lo mejor, lo hacemos habitualmente este anuario con Leo Cataldo, que en la edición nos ayuda, de todo lo más importante, arrancando de la San Fernando, que es la primera actividad deportiva importante del año que tiene el departamento, y después metiéndonos por distintos deportes, desde nado sincronizado, atletismo, y el fútbol es lo que se lleva la mayor atención, por eso estaremos ya en el final del año, en la recta final, en los últimos días, estaremos repasando lo que sucedió a nivel deportivo, ni que hablar también, vamos a estar mencionando que fue un año mundialista, donde parece mentira, pero este año Uruguay jugó el mundial en Rusia, ¿no? Sí, sí. Parece cosa de locos. Sí, de veras. En serio. ¿Por qué se nos va quedando como en el olvido? Algo que pasó hace... Y porque vivimos tan a prisa, y pasó el mundial y ya teníamos... Cinco meses. Claro, la definición del campeonato uruguayo y la Copa Libertadores y todo esto que nos envolvió las finales de Boca River y... El escándalo de la AU. Exacto, también, sí, claro. Se dice que estaría confirmado River Nacional aquí en el campus el 13 de enero. Sería ese partido, me imagino que muchísimo público, mucha gente que va a estar acá veraneando, argentino, hincha de River y los hinchas de Nacional, ni que hablar, aprovechar la oportunidad de ver el nuevo equipo y el nuevo técnico. ¿Será Domínguez? ¿Será el hermano de quien tuvimos sentado acá en el sillón de la mañana del 11? ¿Tendrá algo que ver Federico Domínguez en esto? Muchas incógnitas para Nacional, ¿no? Sí. Un año que... ¿Y cuánto le ofrece económicamente Nacional a Domínguez? Se dice que ganaría dos veces menos de lo que gana Argentina. No sé. ¿Y vendrá? Yo creo que sí. Ganando dos veces menos a Nacional. Sí, pero tiene Copas Libertadores y es una chance, una vidriera para cualquier técnico, no se olvide. Pero más allá que Domínguez tiene otro camino, pero Gallardo comenzó en Nacional. Sí. Por eso algunos técnicos... Pero a ver, Gallardo salió campeón como jugador en Nacional. Sí, sí. El año siguiente salió campeón como técnico Nacional, o sea, en dos años metió dos batacazos... Impresionante. ...sin precedentes, ¿no? No tengas duda. Sí, sí, impresionante. Bueno, hoy vamos a recordar lo que dentro de dos días, el 26 de diciembre, se va a estar cumpliendo. Se dice que es el gol más rápido del fútbol uruguayo en la historia del fútbol uruguayo. Dos segundos, ocho décimas. Se inauguraba un estadio. Fue un 26 de diciembre de 1998 para ver las imágenes de lo que hoy sería en aquello de... No existía el HD ni nada que se le parezca, ¿no? Río Negro jugaba en el Parque Ariel que se estaba inaugurando. Remate al arco de Olivera, el disparo formidable. Y a los dos segundos, ocho décimas de la mitad de la cancha, marcaría ese gol que hoy es considerado el gol más rápido del fútbol uruguayo. Se inauguraba, insisto, el Parque Ariel de la ciudad de José Enrique de Rodó, donde Soriano Interior recibía a Río Negro. El encuentro terminó uno a uno. Y ese gol de Olivera, el chispazo, como le dicen, marcaría un antes y un después también en el fútbol del interior. Fútbol del interior que todavía está con la polémica, ¿no? El 26 de diciembre del 98 fue ese gol. Se cumplen 20 años de esa aparición en esa noche de José Enrique Rodó. Decía del fútbol del interior y momento que uno suponía que podía suceder pero también tenía la esperanza de que no fuera a ser tan conflictivo. Bueno, se firmó Televisión y Ofi. Ejecutivo de Ofi de acuerdo con Tenfield. Recordarán, el año pasado, todos los líos que hubieron entre los 20 clubes de la divisionala de Ofi con el ejecutivo que era presidido por Gustavo Vare. Hoy, el presidente de Ofi es Mario Chepi, quien asumió hace muy pocos meses. Bueno, Vare estaba enfrentado de alguna manera con Tenfield. Estaba más del lado de los jugadores de la Mutual, Lugano, Godín y todos los futbolistas que están más unidos que nunca. Que hoy Chepi está más cerca de Tenfield, parecería ser. Bueno, el contrato se firma, pero vienen los jugadores del interior llevados de alguna manera por la voz cantante de Lugano, diciendo no, no nos pueden arrear así. Arreglan, firman un contrato, un dinero para las ligas, que no es mucho, pero también algo es algo. En otro momento no había nada. Vamos a ser sinceros. Porque hoy nombrar a Tenfield es nombrar realmente al demonio. Bueno, entonces hay cosas que están mal, por ejemplo, el comunicado de Tenfield a mí no me gustó. Cuando dijo, bueno, el que no firme no juega. Yo creo que hay maneras de sentarse a conversar, llegar a un punto medio. Como los jueces, por ejemplo, Brahus, en el gremio de IAF, llamó, habló con los directores de Tenfield y dijo, los árbitros queremos sentarnos con ustedes y para llegar a un acuerdo de derecho de imagen necesitamos esto y esto y esto. Inmediatamente apareció la colaboración de Tenfield para los árbitros. Bueno, los jugadores hoy, que antes no recibían nada, entienden de que es el momento de pedir. Está bien. Bueno, pero sentemos a conversar y no ya marcar cierto grado de conflicto cuando no lo hay. Porque parecería ser que el 12-13 de enero comenzaba todo bien en la Copa del Interior. Bueno, parece que no comienza bien. Te voy a invitar, Marcelo, ahora a mirar una nota que nos pidieron, si la hicimos en el informativo y va a salir en la mañana del 11. Recuerdo que el tema tiempo nos dio. Y creo que es un momento ideal cuando uno hace un análisis, un balance del año, de todas las cosas que van pasando, no solamente en nuestra vida, sino en lo cotidiano, en lo laboral, en los amigos. Y este tipo te da un mensaje y te deja un mensaje de esperanza, de optimismo. Hablo del deportista, el jugador de fútbol amputado, Tomás Matos. Este hombre que nace en Rocha, con cinco años se vienen sus papás a trabajar a Maldonado, a San Carlos. Hoy es cerrajero. Y nos recibió en su comercio. Bueno, hablándonos de su experiencia de vida, como pie de la pierna, siendo muy niño, un accidente de tránsito, yendo para Rocha en la vieja onda. Todo lo que tuvo que llevar como niño a cuesta de él, las dificultades, sus amigos, el barrio, la escuela, cómo lo ayudaron a salir. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Dale. Vamos a verlo. Bueno, el placer de charlar un rato contigo, de saber de todo lo que fue dándose en un proceso de vida donde nunca bajaste los brazos a pesar de... Gracias por recibirnos a Más en tu casa, en tu negocio. Bueno, gracias a ustedes por venir a visitarnos acá y así les contamos un poco de la última experiencia. Que estuvo muy buena. Sí, muy buena, increíble, un mundial. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces hubiese soñado yo haber jugado un mundial? Y sin embargo, lo vio tan lejos. Haber ido sin embargo a sentarme a una tribu y no a mirarlo nada más. Sí, es increíble. Cuando estás ahí, no me podés creer, son 24 países, en México, lejos de acá. Y bueno, con un proceso muy corto también. ¿Sos nacido en Rocha? Sí. ¿Y te vienes a vivir para San Carlos? Sí, como mucha gente del departamento, que se viene la familia de otros lugares. Cuando era niño, tenía 4 o 5 años, la familia se vino a vivir a San Carlos. Yo a los 8 años tuve un accidente, iba a tercero de la escuela, era el día del niño, el año 78. Y íbamos a pasar de San Carlos para Rocha con los primos, a pasar el día ese, un domingo, en la onda. ¡Uy, la mierda! Colgando, entonces no nos podían entrar a sacar y tuvimos unas horas ahí metidas. O sea, fue un accidente durísimo. Fue duro, sí, fue duro. Lo raro fue que sobrevivimos. Claro, ¿nacieron de nuevo? Sí, nacimos de nuevo. Yo los festejo los dos cumpleaños. Ese los festejo también. Uno después, de grande, con perspectiva, después de haber tenido hijos y todo, lo ve con otra... Veo otras cosas que no ven en el momento. Tengo dos hijos. Uno se llama Pablo, tiene 14, el otro se llama Bruno, tiene 23. Creo, personalmente, creo que el día ese no me morí porque mi misión era traerlos a ellos. Estoy convencido que me faltaba eso. Me vinculé enseguida al deporte a los 12 años, más o menos. Uno vi una película de un canadiense que faltaba la piama y que quería... La película se trataba de que quería competir en las Olimpiadas normales y no lo dejaban. Y él hacía... Es un caso real. El otro atravesaba Canadá corriendo con una piama ortopédica para pedir que lo dejara participar. Y me llamó la atención que el deporte... Y buscando gente que me orientara un poco, encontré a Rubén Acosta, el propio Rubén Acosta. Y por deporte, no más, intentamos hacer salto alto. Y bueno, lo hacía siempre con la meta de superarme a mí mismo, encontrar nuevas... Cuáles eran las barreras reales nuevas, y esa es la búsqueda, creo. Y estuvimos participando en muchas competencias liceales, intercalados ahí. Siempre tenía que... A alguno le ganaba. Y bueno, esa relación fue muy interesante. Incluso, bueno, a nivel de escuela, liceo, siempre los compañeros también fueron otro punto de apoyo importante. ¿Fuiste al exterior a competir? Sí, en el año 92. Fueron... Se dio que... Fueron las eliminatorias para ir a Barcelona. Y había marcas mínimas, y dos personas en Uruguay pasaron esas marcas. Así que fuimos dos atletas, con un entrenador y un dirigente. Fuimos cuatro personas en la delegación en Barcelona. ¿El primer viaje solo? Sí, y fuimos... Fuiste un entrenador también. ¿Sin entrenador? Sí, solo, solo. No, el fútbol siempre estuvo, digo. Porque creo que una pelota y un niño... Y más la época. Claro, sea como sea, siempre... Siempre, bueno... ¿El campito, los amigos? Exactamente, las épocas de campitos. Incluso en esa época hasta había partidos entre campitos. Claro, lo barrio, lo barrio. Sí, o jugábamos algún partido por la Tangerina o lo que fuera, pero... Es cierto. Pero nos pasamos la tarde ahí en el campito. Ya teníamos uno cerca de mi casa y los amigos siempre me hacían un lugar. Siempre me dejaban... Siempre me... Por eso digo que el espacio ese de... En esa época, te hablo hace muchos años atrás, ahora está mucho más avanzado todo eso y se ve diferente. Pero en esa época realmente mis amigos me dejaban jugar, me dejaban entregarme ahí y siempre tenía un lugar en el cuadro. ¿Tuvieron cuántos días en México? Tuvimos 14 días en México. Competimos 5 partidos en 8 días de internacionales. Para nosotros un desafío imponente. El proyecto este con este grupo tiene 4 meses. El primer partido oficial lo jugamos en el Mundial. No habíamos jugado ningún partido ni con la cancha, ni con los jueces, ni nada. O sea, hicimos un proceso muy bueno. En el Mundial hicimos un papel muy bueno. ¿Y tú me decías los tiempos que juegan y cuánto paran? Son 6 jugadores de cancha, un golero amputado de pierna, un golero que le falta de brazo. Dos tiempos de 25 minutos. En cada tiempo de un minuto de descanso que puede pedir cada uno de los entrenadores. Los cambios son como en el básquetbol ilimitados, pueden entrar y salir todo el tiempo. Los bastones, por ejemplo, estos son los bastones con los que jugué. Tienen que tener un color distinto para cada equipo, para que el juez identifique los bastones. Cuando estás viendo la jugada, no podés tocar la pelota con los bastones. No se puede tocar con el muñón tampoco, solo con la pierna. Sí, tiene una cantidad de reglas interesantes. ¡Qué complejo! Estábamos en el tercer partido de la serie, nos había costado bastante meter un gol. No logramos meter un gol. Y me tocó salir del banco y apatear el tiro libre ese y justo... ¿Quién lo va a cobrar? Lo cobra Matos y por arriba... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡Perfecta esa definición que va por arriba de la barrera! ¡Va bajando! ¡Qué buena pierna tiene este número 3 de Uruguay! Apenas ingresó al campo. Me parece muy atinado el cambio, Marco. Metí el primer gol que fue importante para todo el grupo. Para mí personalmente, obviamente. ¿Qué te parece el esfuerzo todo de llegar allá y hacer un gol mundial y quedaste victoria? El primer mundial y el primer gol. Y los miraba yo tirarse en el piso, abrazarte. Era como si hubiese salido campeón. Sí, fue impresionante porque además mucho esfuerzo, mucho sacrificio y el gol es lo que corona esas cosas. Mi meta cuando salí de acá era hacer un gol en un mundial. Y bueno, se me dio realmente al punto de que cuando me comuniqué para acá, mi hijo me decía, se cumplió lo que quería. Pero sos un ejemplo de saber sortear, superar, ir para adelante y no resignarte nunca. Sí, creo que la familia mía es una familia toda medio guerrera. Y eso depende de los padres, supongo. Eso, ser agradecido. Siempre voy a ser muy agradecido con la gente. Igual la hora que con el trabajo mío, que soy agradecido con la gente que me da trabajo. Hablando y haciendo juego de palabras, ojalá que el mundial les ha sido la llave para seguir jugando al fútbol. Al cerrajero, Tomás, que le agradezco muchísimo que nos has recibido en este lugar, donde hay deporte por todo. Donde uno mire, pelotas, copas, medallas. Gracias por recibirnos acá e interrumpir tu laburo. No, no, muchas gracias a ustedes por difundir y ya les estaremos molestando para invitar también a la gente amputada del departamento que está interesada en practicar fútbol. Que se acerque, que se comunique conmigo, que podemos armar algo. Pero eso, de técnico, ¿cómo ofrece? Bueno, nunca se sabe. ¿Quién lo va a cobrar? Lo cobra Matos y por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Perfecta esa definición que va por arriba de la barrera y va bajando! ¡Qué buena pierna tiene este número 3! Muy bien. Muy linda nota. Y cómo uno de repente dice, ¿de qué nos quejamos, no? Que de repente uno no se da cuenta con las dificultades que este hombre lo tiene absolutamente asumido y naturalizado. Ha sido un deportista exitoso con su amputación y cómo esa limitación la transforman en una ventaja a la hora de sobreponerse, ¿no? No, realmente un ejemplo. Tal cual. Muy bueno. Él me decía, fuera de cámara, de que al haber tenido el accidente tan joven, tan niño, ¿no? Eso lo superó rápidamente y lo tomó más como un juego y de repente si te toca más grande es mucho más traumático. A él lo han llamado muchas veces para charlar con gente que ha sufrido un accidente y le ha pasado lo mismo que a él, para que hable y para que le dé la voz de aliento, lo motive, lo ayude a tratar de salir de una crisis, ¿no? Que seguramente debe ser depresiva. Yo también lo consultaba cómo nunca ningún equipo de fútbol, ningún equipo de básquetbol, un grupo que necesite motivación, nunca lo llamaron a él. Por ejemplo, yo recuerdo que la selección uruguaya, el maestro Tavares, utilizaba mucho a los sobrevivientes de los Andes. Servino, Canesa, han ido a dar charlas porque muchas veces cuando el grupo está caído, cuando los resultados no dan, cuando el equipo o cuando el grupo se quiebra, se rompe por X motivo, llegar a un tipo de estos que ha pasado cosas peores y empezar a hablarte y a contarte su historia, te llama a reflexionar. Lo mismo que hacemos nosotros dos. Me dijo que nunca, nunca le habían llamado, ni siquiera de una escuela, de un colegio, porque además habla muy bien, tiene una historia de vida muy clara y la tiene muy clara él, pero nos recibió en su comercio y la verdad fue un placer conocerlo y charlar con él y traer la nota a la mañana y a la once. Muy buena, muy linda la nota, además tiene pinta de ser un tipo muy amable, ¿no? Espectacular. Y está buscando, fue el primer uruguayo que hizo un gol en un mundial, vale recordar, Uruguay, primera vez que hubo un mundial de amputados, hay otros que ya llevan siete, ocho mundiales, los rivales de Uruguay, por ejemplo, Inglaterra, Irlanda, y la única mujer que integraba un plantel de este campeonato era Uruguay. Era el único que hizo una mujer y el primer gol lo hace Tomás Matos. O sea que la mujer puede integrar el equipo de fútbol de amputados, en este caso a nivel de selección. Es mixto. Pero ninguna selección tenía mujeres, salvo Uruguay. Es una historia increíble. Sin duda, ahí marcando también un precedente importante para la historia. Sí, 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 tal cual. Y el primer gol lo hace él. Y el golazo ese que, no sé si fue ese, ese gol de tirón. El tipo Benguechea, el único gol que hizo el área, perfilado, sin ángulo, por arriba la barrera y la clava en el ángulo. En el primer partido pensaban que le iban a hacer 15 goles. Enfrentaba Irlanda, Irlanda era favorito. Y sin embargo pierden 5 a 0, en el otro pierden también, creo que con México, y en el último partido logran hacer un gol y eso fue para ellos como salió campeón. Y más ese gol, ¿no? ¿Qué te parece? Una pintura impecable. Marcelo, nos reencontramos el lunes, la semana que viene, con más información y todo lo que pase. El lunes no vas a estar, va a quedar el material. Todo lo que tiene que ver. El anuario 2018. Exactamente. Para compartir el 31 y el primero. Lo más importante a nivel deportivo. Muy bien. ¿Le parece? Gracias, Gustavo. Feliz Navidad. Para usted, para todos los compañeros, para la familia, lo más importante. Pasar bien y disfrutar en familia. Igualmente para vos. Gracias. Gracias por el trabajo de todo este año. Por favor. Un placer. Señoras y señores, hacemos la pausa. Ya volvemos.